En el año 83, no era expresamente, buscaba ser conductora, entré por unas oposiciones buscando trabajo que había y era para subalternos de estación jefe de tren, entonces pues me presenté. En principio esas instancias las mujeres las rechazaron porque no cumplían como el requisito del servicio militar cumplido, pero luego el comité recurrió y por discriminación se admitieron y se le examen, aprobé y a conducir. Entré a trabajar de conductora en el metro, en febrero empecé los cursillos, el curso que dan que implanta metro y justamente el día 15 de mayo del 2003 fue mi primer día de trabajo. Me enteré de que salían unos exámenes para presentarte al metro, yo mi trabajo estaba regular y entonces vi pues una posibilidad de un trabajo estable y me presenté. Pues yo entré en el 2008, entré, me presenté y pasé los exámenes y me fui conductora de metro. Los comienzos pues ante todo fueron de extrañeza, rareza, de un mirante, porque era lógico no, porque era una cosa muy vetada para las mujeres, viajeros ni te cuento, viajeros aquello ya era una cosa, pues bueno, yo lo pasaba muy mal por eso, porque estaba como muy agobiada, muy agobiada por las circunstancias de que te miraban todos, había comentarios buenos también, inicialmente, y comentarios malos, los malos los vas olvidando, pero los hubo, los hubo. Nos movemos bastante bien, yo creo que no hay ninguna diferencia en este trabajo, por eso mismo, no es por ser mujer o por ser hombre, tenemos un tren diferente o tenemos una rotación diferente. Hay viajeros para todo, hay algunos que les sorprenden, otros que no, otros que vienen y te dicen, las he hecho muy bien, otros que te miran porque eres mujer, pero bueno, hay de todo un poco, hay variedad. Como estabas sola y tenías que ir haciendo ese camino que, vamos, que con cosas tan poco, tan normales como tenías que ir al servicio y no había para ti, sino que tenías que irte a otro sitio, no estaba habilitado en nada para que una mujer estuviera trabajando en ese puesto de trabajo. Creo que antes no había esa discriminación, al contrario, se han abierto más, pero es por lo que te digo, que cada vez hay más, pues bueno, los aseos, ya encontramos aseos en todas las cabeceras, ya no tenemos que subir a vestíbulos y demás, la verdad que nos encontramos a gusto cada vez más.